¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Había una vez en mi pueblo un matrimonio Rubio como la mantequilla Yo puedo dar a mi fe y mi testimonio Que lo que digo no es niña Yo César Te acepto a ti Yesenia Como mi esposa Y prometo serte fiel En lo próspero En lo adverso En la salud Y en la enfermedad Y amarte Y amarte Y respetarte Y respetarte Todos los días de mi vida Todos los días de mi vida Yesenia Recibe este anillo Recibe este anillo En señal de mi amor En señal de mi amor Y fidelidad a ti Y fidelidad a ti En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! 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 Te quiero mucho Y ustedes los dos saben Que cuando necesiten Lo que sea Yo voy a estar aquí Para los dos ¡Felicidades! Dicen que es finotito Pero es un romo uva Mi carrito Es un último modelo Él siempre anda conmigo Donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando El viejo del sombrerón ¡Uy, Yucuta! No me digas Que viejo tan afortunado ¡Ah! Ahí llegó, Bea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Vale largo Se regresa Si me encuentra parada en la puerta Me lanza un piropo Y me toca el pito Pi, pi, pi Eso es